Y de las pre... ...en general de los que... ...de todos los que no la pegó ninguno en las elecciones. Y el Turco así que dijo que por metro cuadrado... Que, claro, como él falló en el pronóstico donde dijo que de alguna forma Lustó le iba a ganar a Lidita Carrió, y se burlaron de él en los sitios de internet se burlaron mucho, y yo que lo conozco de la década del 70, sé que la visa era más sensible que tiene Asís ese ego y como le pegaron en el ego y él se sentía muy mal, terminó diciendo que en la ciudad de Buenos Aires había la mayor cantidad de garcas por metro cuadrado. Que, en fin, es como insultar a los que no hicieron lo que vos... Bueno, el fascismo. Tuviste una premonición, ¿no? Dijiste que iba a pasar tal cosa. Como no pasó, la culpa la tienen los demás porque no hicieron lo que vos decías. Además de una cosa real, esta historia el que no votó igual que vos pediste es un garca, una locura, ¿viste? Sí, por eso es que... Garcas son los que vos votaste, ¿vale? No, pero... Estaba desencajado, lo vi con Fantino, estaba desencajado, no era él. Lo estimo, lo estimo, yo comí con él en lo de Mierta Legrán y ahí recién caí que él daba seis vueltas manzanas diciendo, pero, ni está. ¿Y qué quiere decir? Que es Peronita, pero no lo pudo decir una vuelta. No le cuesta tanto decir, defiendo el kirchnerismo... Ahora ya no, porque calculo ya no. Pero en su momento... Entonces, él daba una vuelta, un giro copernicano alrededor del mundo para llegar a decir, pero, Cristina, está en la derecha, pero la izquierda y el centro... ¿Qué dice este hombre? Pero como algunos en la Argentina sacan patentes intelectuales, algunos en la Argentina sacan patentes de inteligentes, si vos decís lo mismo, dando cuarenta vueltas, una retórica... Alambicada, difícil, manejando bien el lenguaje como lo maneja él, te hace creer que está diciendo una cosa pero está diciendo otra. En cambio, decís a la puta que te parió, decís, vos tendrías que viajar un día y encontrarte con las fuentes de quién fueron tus progenitores, pero olvídate de tu padre, vamos directamente a tu madre y la vida licenciosa que hizo. Claro, te lo dijo bien. Te lo dijo. Te lo dijo, hijo de puta, pero bien. Pero bien. Y vos te reís y decís, gracias. Tendría que viajar, voy a hacer un pasaje. Voy a viajar, tienes razón, te burco. Pero bueno, está bien, son personajes de este laberinto. ¿Qué estás haciendo de hecho ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no sé? ¿Te volvió loco? Están con el eclipse. El eclipse está... Estados Unidos de noche. Estados Unidos de noche. Lindo momento. Está en pleno el eclipse ahora. Lindo momento, dijo Bin Laden, para darle una sorpresa. Ay, Dios mío, no. Es el espíritu de Bin Laden. El espíritu. No sé. No, no está, no está en serio. No sé. No lo he liquidado. Espero que no hace nada liquidar la Bin Laden. Siguen... Son como la cucaracha. Matás una cucaracha, te dicen, maté a la cucaracha, ya la maté. Y ves otra. Y esa, ah, esa es otra. Pero es igual la que mataste. ¿Y la que mataste era esa o aquella otra? Toda tiene turbantes. Babi, vos que sos científico, que has tenido medalla de honor en la NASA. Muchas gracias. Sí. ¿Qué es lo importante de este eclipse? Nada. En todos los canales. Nada. No una bolude, es Yankee. Los Yankees son muy proclives. Yo los admiro. Sí. Porque nosotros, nosotros somos demasiado, nosotros somos demasiado pragmáticos. Falsamente pragmáticos. Sí. Porque tenemos merda en la cabeza. Pero nosotros discutimos de Perón, de Cristina, de Macri. Y ellos hacen un certamen de quien escupe para lejos. De verdad. Y van seis millones de personas y se ríen. ¿Cuántas pizzas te comían? Y toman cerveza, hamburguesa y pizza y se caen la risa. Hacen. ¿Veisbol? Van millones. ¿Hacen fútbol americano? Hay millones. Ahora son fútbol en piscinigente. Vos ves, a veces, yo que me gustan los autos, dice, hay una exposición en Miami de autos que le faltan las ruedas. Porque se las robaron. Oh, qué bueno. Pero hay en Miami, vamos acá nomás. Bueno, no, pero hay gente, ¿no? Mandan autos de acá robados porque allá no tienen. Y vos ves con la Harley por la ruta. Dos millones de tipos que van a ver la exposición del auto sin ruedas. Porque están en el pedo, ¿sabes por qué? Porque hay Estado. Cuando en un país hay Estado, la gente tiene que pensar en cómo pasó el día divirtiéndome. Cuando en un país no hay Estado, la gente tiene que defenderse con golpe de karate, agarrarse, andar con un pañuelo para hacerse un torniquete si se corta, salvar al vecino, llegar corriendo, haciendo una maratón para llegar corriendo del colectivo a tu casa, que no te maten. Entonces, cuando no hay Estado, se vive como acá. Y cuando hay Estado, decís, ¿qué haces el domingo? Mira, yo te voy a hacer esta analogía. Una familia dice, ¿qué hacemos el domingo? ¿Y qué querés hacer? Y vamos a algún lado y dicen, pero ¿sabes qué pasa? Te rompen el culo. La nasta, los peajes, el camping. Y además dejar la casa dos días. Cuando venimos no encontramos nada. No, además dejan. La televisión prendida por la duda. Alguna luz. Sí, la abuela sentada en la ventana muerta. El vecino. Que parezca que hay alguien. El vecino que le dicen vos cualquier cosa al diario que me lo dejan acá, llevátelo. Cuando vos vivís en un país con Estado, ¿qué hacemos el fin de semana? Que vamos a Quigüez. Dale, vamos. Y van a Quigüez. Y vuelven de Quigüez. Porque el Estado tiene la ruta de Quigüez bárbara. Tiene los peajes bárbaros. Tiene Quigüez bárbaro. Y tiene una seguridad que te deja la casa abierta porque cae el patrullero. Yo, mi único viaje, que fue ese, que fuimos andar en moto todos a Quigüez, porque a mí no me gusta dejar. Cuando volvíamos, en un momento cargamos nafta en una estación de la ruta y cuando íbamos a salir a la ruta, ¡uh! El patrullero. Y nos dice por el megáfono, cuidado que viene un camión a dos kilómetros. Acá, te lleva por delante el patrullero. El camión. Viene el pedo de contrapano buscando la pizza y te choca. O sea, es un país con Estado. Entonces hay un eclipse. Vamos todos. Y el que vende el catalejo para ver el eclipse vendió dos millones. Además vendieron el campo, tienen lugares, autos, están llenos de autos. Hacen el alfajor del eclipse, venden seis millones. Hacen la hamburguesa del eclipse y hacen remeras con el eclipse. Todos tienen una. Y todas tienen una. Entonces es un país que la gente, ¿no viste que se ríen todos? Vos no podés entender en Estados Unidos porque la gente se ríe. Acá no nos reímos de nada, ni de los payasos. Vas al circo y dices, ¿cuánto falta para que termine? Y este boludo siempre lo mismo hace. Viste, porque somos amargos. Vas al teatro y el tipo empieza a hacer el monólogo y hay uno que se abraza y dice, ¿y qué me quiere hacer reír con qué? Y yo, ay, basta, Jorge. Y esa mujer reí. Y te digo, reíte. Hace una hora que estoy acá, reíndome, que soy un pelotudo. Claro, entrás al almacén ríenote y dices, este se droga. Y entrás puteando y dices, tiene razón el hombre. Claro, somos un idios en gracia de gente de mierda, sufriente. Nosotros tenemos que tener un monte de los olivos en cada esquina. Un concurso de asados. Ahí me lo analizaste desde ese rol sociológico que tenés. Yo te preguntaba como científico hoy. Es la Eclipse. A la Tierra que es clave. No, nada, no le hace nada. Se cruza un planeta con otro. Pero ayer hicieron acá un concurso de asados, rompieron los huevos. Una semana antes, cruzaron a toda la capital. Garo Santa Fe. El concurso fue una mierda. No como una mierda. Pero a nadie le importa. Garo Santa Fe. Pero a nadie le importa. Había mucha gente. ¿Quién comió? Sí, porque van a comer. Pero a nadie le importa. ¿Sabés por qué hay mucha gente? Porque la gente baja del departamento y va porque es más barato que ir. Pero si acá hacías un asado y hasta el pan te pedían. Allá cuando están aburridos se van a Ineilandia tres días, que hay hoteles, todo. Van al mar. Tienen un mar limpio que puedes entrar. Nosotros acá podemos ir a Mar del Plata. Claro. Ayer. Bueno, te hablamos en serio. En serio. En serio. Hotelería maravillosa. Podés pagar con lo que ganás el hotel. No como acá que un día de hotel te sale más caro que dos meses de sueldo. Depende. Tenés el hotel del sindicato. Claro. Qué lindo. Las cucarachas te rascan la espalda. Entonces, honestamente. No, pero en serio. Ese es un país con estado. Hay países con estado y hay países que no tienen estado. Latinoamérica no tiene estado. ¿Vos te crees que Estados Unidos te va a bancar un maduro mucho tiempo? No. ¿Vos te crees que Estados Unidos va a tener una milagrosala ahí en Baño de María, viendo si la llevan a la casita del parque? Pero olvidate. Una vez, en Estados Unidos, un tipo que se llama Hoffa, que se quiso padecer a Perón, duró 36 horas. Como vieron que... Hubo otro que dijo, los negros tienen que ir y Kennedy. Está bien, perdóname, pero tienen un Trump. Que no sé qué tan serio es. Es que son... Eso es Estados Unidos. Sí, pero está controlado por el Congreso y por el Ejército. Tienen un Trump de presidente. Por favor. Sí, pero ellos pueden tener un mono de presidente. Pero tiene un estado. Tiene instituciones. Trump dice, voy a poner acá a la General Paz. Y te dice, el Congreso no es, no. No va Trump. Dice, son todos traidores. Hijo de... O llama a todos los congresistas y dice, echo al que no me vote. O no se usa el Congreso en defensa propia allá. Para los ilícitos. Quiso eliminar el Obama Carr, que le daba cobertura sanitaria a varios millones de personas. Y los propios republicanos le dijeron, no, esto así no lo podéis eliminar. O sea, cuando hay un Congreso que no está lleno de coimero, puta, drogadicto, sinvergüenza y escondidos por ilícitos. Y es un Congreso de gente... Sí, mi amor, me encanta. Sí, vos tenías que estar en el Congreso. Y es un Congreso de gente de prueba que te dice, mirá, sí, yo pienso igual que vos, pero en esta no. Y te votan en contra. Y vos no salís a los medios a decir, fraude, fraude. Me cagás. ¿Viste? Ya está. Allá hay elecciones y la acepta. Acá hay elecciones. Si ganan, fue maravilloso. Si se pierde, si hubo fraude. De hecho, Trump, en verdad, ganó con menos votos que Clinton. No, en la realidad, perdió por un millón ochocientos mil votos. Pero ganó por los estados. Claro, representación por el estado. Imagínate acá un candidato que saca un millón ochocientos mil votos más que el otro. No, acá no es una guerra civil. Acá, allá está Trump. Y acá está trampa. No, acá no es un millón ochocientos mil votos más que el otro. No, acá no es un millón ochocientos mil votos más que el otro. No, acá no es un millón ochocientos mil votos más que el otro. Gracias.